En más información, agentes de la Policía Nacional Civil de la Delegación San Salvador Centro realizaron nuevos controles en las paradas del transporte colectivo a fin de brindar mayor seguridad a la población. Entre estos, la terminal de autobuses de Occidente, donde se realizaron registros a las personas que se transportaban en las unidades y que transitaban por la zona. Este tipo de dispositivos ha propiciado la disminución de la incidencia delincuencial. En ese sector, entre los delitos que han bajado están los robos y los hurtos, además de las capturas de personas que son reclamadas por los tribunales de justicia.